Mi vida regresa, regresa otra vez No puedo, no puedo, no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir No puedo, no puedo, no puedo vivir Me vas dejando perdido, dejándole agua morada No te vas dejando perdido, dejándome abandonado En mis noches de desnudo, voy buscando tu cariño Añorando la esperanza, de volverte a encontrar Porque resulta imposible, imposible de olvidarte Por eso creo en silencio, que de ti nunca me olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida Por eso pido en silencio, que de ti nunca me olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida En mis noches de desnudo, voy buscando tu cariño Añorando la esperanza, de volverte a encontrar Por eso creo en silencio, que de ti nunca me olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida Por eso creo en silencio, que de ti nunca me olvides Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida Aunque sea un poco tarde, pero regresa mi vida